Hola, mi camarita hay de aquí. Ah, qué bonito. Hola, aquí, chavales. Alfredo, Eva del Duro. A ver la primera salida de la nación. Disfruta por la tarde. Ya viene, cuidado. Se va, se va, se va. Se va, se va. Bien, 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 bien. Bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es, mira, mira si la quiere, mira. Mira, mira, mira si lo quiere o no. Qué bueno. ¡Dale, hombre! ¡Tiempo! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! Por poco la te... Por poco la te... Mira. Gracias. 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 Gracias.